Esto es algo que ya habíamos platicado con ustedes en alguna otra cápsula Pero no está por demás que lo repitamos porque esto es muy importante Para usted amiga, para usted amigo y para nuestros estilócratas Y estas son las cosas que de repente hacemos sin querer Pero que es mejor que no las hagamos nunca Una de ellas es esta Nunca, nunca de detalles de su situación financiera Nunca converse de cuánto gana, ni cuánto ha ganado, ni cuánto tiene No se lo digan a usted a nadie, consérvelo como un secreto Como un secreto que es nada más de usted Si de usted aparenta más o menos dinero del que tiene, da lo mismo Esa es nada más la impresión que los demás perciben O lo que los demás quieren tener de usted Aunque no sea esa la impresión que usted quiere dar Usted simplemente guarde silencio Y no diga nada de cuánto gana y de cuáles son sus situaciones financieras El otro punto que les hemos recomendado a ustedes siempre Es no externar opiniones negativas de nadie Vamos, yo creo que Por ejemplo, ni siquiera de los políticos Podemos hablar de lo que hacen y si está mal hecho Como va, decirlo, esto está mal hecho Esto es una sinvergüenzada Esto es una tontería, esto es un error monumental Pero no hablemos mal de la persona Porque si hablamos mal de los políticos Quien nos está escuchando Puede perfecta y fundadamente suponer Que también vamos a estar hablando mal de ellos En algún momento de nuestra vida Y si nosotros no queremos dar esa impresión Porque además no queremos andar hablando mal de nadie Debemos evitar, por sobre todas las cosas Hablar mal de la gente Y como les digo, los políticos pueden ser Todo lo que usted quiera y todo lo que yo quiera Pero vamos a hablar de lo que hacen los políticos Y de lo que dicen los políticos Pero no de la persona Dejemos a la persona completamente aparte Porque a eso daría lugar A que quien nos escucha Pudiera pensar que también así Nos vamos a expresar de ella No hay que hablar De problemas familiares Tampoco Sus problemas familiares son De usted Y usted tiene que resolverlos Dentro de las cuatro paredes de su casa Y tiene que resolverlos De manera civilizada Y de manera educada Concediendo Cediendo y concediendo Y obteniendo a cambio Lo que usted quiere Pero primero hay que dar y conceder Antes de pedir Para que usted pueda Cerrar por así decirlo Una negociación Ética Completa Formal Y muy Decente Y Así como le digo Que no hable de sus finanzas Tampoco Comparta Detalles Sobre futuros De su negocio De su negocio O de lo que piensa usted hacer Como emprendimiento O de lo que piensa usted hacer Con el negocio que ya lleva a cabo No lo diga porque Muchas veces No necesariamente es así Pero Muchas veces Si es así Hablar de nuestros logros Provoca envidias Y las envidias Suelen Generar Malos Malos dichos Y malas opiniones Que podría llegar a afectar Nuestro negocio No estoy hablando de lo que En el lenguaje coloquial De hoy por hoy se dice De malas vibras Porque Puede crecer Que si existen las malas vibras O puede que no existan las malas vibras Eso yo no es un asunto que discute Que discuto porque está Más allá de mis concepciones físicas Esto está como dentro de una Especie de metafísica doméstica Y yo no estoy No soy muy partidario De esto de las vibras Simplemente le digo que Es mejor no compartir Detalles de lo que queremos hacer Y como lo vamos a hacer Porque Si eso provoca envidias Va a provocar Opiniones Y comentarios Incordiantes Que podrían llegar a afectar Nuestro buen prestigio Como emprendedores Como empresarios O simplemente Como personas Este es su canal De Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez Si le ha gustado Este contenido Haganos favor De difundirlo Y darle un corazoncito Y Suscríbase a nuestro canal En Youtube